Buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes en la carrera? Bien, muy contento de estar en la carrera panamericana. La verdad que ha sido una especie muy bonita y bueno, contento de estar acá. Es un homenaje a tu papá que corrió hace tiempo. ¿Cómo puedes invitar a la gente para que te siga ahora en la panamericana? Pues que vayan a todas las plazas, recorremos toda la república. Estamos muy entusiasmados de visitar todas las plazas. Y toda la gente que nos sigue, que nos apoya, pues es más que bienvenido a venir a cualquiera de estas plazas. ¿Cómo es el recibimiento? ¿Es motivante para ustedes? Sí, muy bonito. Plazas como Tehuacán, como Oaxaca, como Valdefe. Ayer estaba, encima que había más de 10 mil personas, impresionado con la recepción, con la gente y con la calidad del público. ¿Cómo ves la competencia? ¿Es diferente para ti? Sí, es muy diferente. El formato de rally es muy distinto y hay pilotos muy buenos, rallyistas aquí. Entonces, pues ha sido verdaderamente un reto y aprender la modalidad de rally. ¿Qué carro estás corriendo y quién te patrocina? Es un Stude Baker 1953, patrocinado por Telmex, Office Depot, Red Bull e Interprotección. ¿Puedes mandar un mensaje a nuestro público de Oaxaca específico? Sí, un saludo a todos mis amigos de Oaxaca, fue un placer haber estado con ustedes y bueno, gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, buen día. Gracias.